El Gobierno del Estado de México brindó tabletas electrónicas a pacientes con coronavirus del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretellini Science para realizar visitas virtuales de familiares. Dicho nosocomio fue adaptado como unidad COVID-19 para atender a mujeres embarazadas que padecen esta enfermedad y fortaleció sus servicios de información clínica de pacientes a familiares y con apoyo de tabletas electrónicas mantiene el acceso por medio de visitas virtuales para reducir riesgos de contagio. La Secretaría de Salud mexiquense reportó que este hospital implementó en 2015 el programa Mírame para realizar videollamadas entre trabajadores de salud y personas allegadas a quienes reciben atención médica.